El informe que recibí durante el fin hace una semana y media de Cipec, una ONG con una activa presencia en términos de lo que es la visión de lo público y de lo privado, daba cuenta de sendos informes y uno de los puntos que más me llamó la atención y que por eso con la producción hablamos como para poder tratar de poder entender qué significa esto, fue un punto que resaltaron mucho en el trabajo que es el que la tasa global de fecundidad en Argentina cayó un 34% entre 2014 y 2021, que este es el descenso más pronunciado de que existen registros anuales de esta variable y que la tendencia fue aún más acelerada, 59%, en los niños y adolescentes menores de 20 años. Estamos en contacto con Juan Camisaza, coordinador de protección social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y coactor del documento Cambios Demográficos en la Argentina, una oportunidad estratégica. Camisaza, Farage Cabral los saluda. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar con nosotros y poder ayudarnos un poquito a entender cómo lo demográfico puede ser una oportunidad y cómo se pueden leer estos datos. Sí, ahí escuchaba lo que comentabas anteriormente, los datos son muy contundentes. Esta caída del 34% de 2014-2021 es la más grande y ni que hablar la fecundidad adolescente, como vos bien mencionabas, la tendencia fue más acelerada, cayó un 59%. Ahí, si pensamos en términos de oportunidades, lo que nosotros solemos decir es que la caída de la fecundidad adolescente es una muy buena noticia y es una oportunidad muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque los embarazos en la adolescencia suelen ser no intencionales, en su grandísima mayoría. Entonces, hoy lo que vos estás teniendo es muchas adolescentes y muchos adolescentes que no están teniendo hijos y que antes los estaban teniendo sin querer tenerlos. Y lo que nosotros sabemos, desde la política pública, es que la principal causa de abandono escolar tiene que ver con embarazos no intencionales en la adolescencia. Entonces, esta caída tan grande es una oportunidad muy fuerte para poder fortalecer las trayectorias educativas y las trayectorias laborales de estos adolescentes que ahora, digamos, pueden decidir cuándo tener o no tener hijos. Y en esto, lo que se está reflejando este trabajo, este reglamento, es el resultado de las políticas públicas que se llevaron a cabo durante los últimos años, o esto se dio per se. Bueno, ahí es una buena intuición porque es un poco las dos cosas. O sea, nosotros identificamos como causas dos cuestiones. Por un lado, podemos pensar en un mayor acceso a métodos anticonceptivos, una mejora de las políticas públicas de distribución de métodos anticonceptivos como el implante subdérmico, preservativos, educación sexual integral también, para tener mucha más información sobre cómo utilizar estos métodos anticonceptivos. Y digamos que esa causa, si querés, puede haber sido muy importante para bajar los embarazos no intencionales, sobre todo los embarazos en la adolescencia. Se fortalecieron mucho este tipo de políticas durante los últimos años. Pero, por otro lado, otra causa que nosotros vemos como hipótesis, porque esto es un fenómeno muy reciente, entonces todavía falta estudiar un poco más cuál es realmente la causa o las causas que están atrás. Tiene que ver con cambios en las conductas sociales y culturales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, personas que anteriormente querían tener hijos, ahora quizás deciden no tenerlos o deciden retardar la maternidad o la paternidad. Y esto puede estar muy dialogado con el avance de los movimientos feministas durante la segunda década del siglo XXI, o sea, a partir del 2014-2015. Sabemos que hubo un avance muy fuerte de los movimientos feministas. Esto ha cambiado ciertos patrones y las dos causas, digamos, que son medio interdependientes, porque el hecho de que hayan avanzado estos movimientos también hizo que las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, como puede ser la educación sexual, los métodos anticonceptivos, se hayan fortalecido mucho. Entonces, son dos causas que dialogan entre sí y que pueden tener que ver con la caída, tanto de la tasa de fecundidad global como de la tasa de fecundidad adolescente. En Argentina, junto con este mayor empoderamiento que se ve en la mujer, digo, este mayor posicionamiento, con una posición, no digo todas, pero digo que en la que cada vez se asume una posición más militante de defensa del cuerpo y de la decisión, de tomar la decisión y de buscar ser respetada. Digo, también de alguna forma lo que se vio fue que de alguna forma también desde lo público fue acompañado por la ESI, digo, el término de la educación sexual. Y estos elementos, ¿cuándo van a poder empezar a ser medidos para ver si realmente tienen que ver con esto? Digo, en términos estadísticos, ¿cuándo uno puede empezar a medir esto para poder separar de aquello que puede ser coyuntural o el per se, como te lo mencioné anteriormente, de lo que pueden ser los resultados de políticas públicas? Y así como una educación mide los resultados para ver cómo están en matemática, en química o en cada una de las materias, digo, ¿esto también va a poder ser medido en algún momento? Sí, sí, sí. Mirá, arrancando por lo primero que dijiste, que es esto de que la política por ahí acompañó cambios, absolutamente. Un ejemplo muy claro es, vos podés hacer una política de distribución de métodos anticonceptivos, pero si a la sociedad no le interesa usarlo, la política puede ser buenísima, pero no tiene ningún efecto. Entonces, ahí hay claramente un diálogo. Y después, con respecto a cuándo se van a poder empezar a medir realmente, digamos, estadísticamente y con econometría, cuál es el impacto causal directo de estas políticas en los cambios que vemos a nivel fecundidad. Bueno, eso es parte del trabajo que nosotros estamos empezando a hacer y que hemos hecho en estos meses junto a UNFPA y UGICEF, que son dos agencias de Naciones Unidas. Bueno, arrancamos por ahora la cuestión estadística. Este es un tema que, para hacer política pública en Argentina, suele no ser tan tenido en cuenta. Las tendencias demográficas, los cambios demográficos, que están cambiando muchísimo, que a futuro van a tener una pirámide poblacional muy distinta y que van a tener efectos muy significativos. Bueno, no suele tenerse muy en cuenta. Arrancamos por este laburo un poco más descriptivo. Y para adelante, parte de los trabajos que se están haciendo y que queremos continuar haciendo es, bueno, vemos que el resultado es esta caída tan abrupta. ¿Qué está detrás? Y, bueno, para eso, digamos, estamos todavía avanzando. Este es un laburo mucho más complejo, porque al ser un fenómeno tan reciente, los datos recién están saliendo y uno tiene que armar todos los experimentos alrededor de esos datos y armar esos experimentos controlados para ver, bueno, fue un poco la ESI, pero también fue un poco el plan ENIA, que es el plan de prevención de embarazo en la adolescencia, pero también fue un poco el cambio cultural. Bueno, para poder medir eso requiere de ejercicios bastante sofisticados que los estaremos llevando adelante y que serán muy interesantes para tener en cuenta. Hasta ahora, lo que estuvimos charlando nosotros anteriormente son más hipótesis que se confirman un poco, porque cuando uno ve rápidamente, bueno, dónde bajó más la fecundidad, encuentra que bajó en todos lados, pero bajó con mayor fuerza en los departamentos donde se implementó el plan ENIA, que es el plan de prevención de embarazo en la adolescencia, que es donde los departamentos que más embarazos adolescentes tenían, bueno, se implementó ahí, ahí bajó más fuerte. Entonces, hay ciertas correlaciones que uno puede ver, pero todavía falta todavía más trabajo para poder determinarlo. Y parte de esta conversación que nosotros, por ejemplo, estamos teniendo en la radio, es importante para que esto se ponga un poco más en agenda y se pueda estudiar un poco más, porque sabemos que hacia adelante estos temas van a tener mucha importancia. Juan, apelando a tu poder de síntesis, porque estamos ya casi en el cierre, digo, y teniendo también lo coyuntural bien a la vista, las elecciones, las discusiones, el debate político y lo que cada dirigente va expresando con respecto a los posicionamientos que se van tomando. ¿Vos creés que estas políticas que se implementaron en los últimos años pueden estar en peligro, digo, en el caso de ser positivas o analizar las positivas, pueden estar en peligro o forma parte del debate de una coyuntura electoral y que hay cosas que pueden ser consideradas de Estados y que en este caso lo que es la prevención va a seguir siendo algo que cada gobierno, el gobierno de turno, lo va a seguir llevando adelante? Bueno, yo creo que hoy estamos en una situación mejor que hace 10 años, porque estas políticas avanzaron mucho, las políticas de salud sexual y reproductiva han avanzado muchísimo y que hayan tenido un resultado tan evidente y tan positivo, yo creo que hay un consenso bastante amplio en que las adolescentes y los adolescentes puedan elegir si tener hijos o no y cuándo, creo que es algo que es un avance fundamental, digamos, reducir esos embarazos no intencionales, es algo que creo que casi toda la sociedad estaría de acuerdo, pero bueno, si me preguntás a mí, yo creo que no, no creo que haya pasos atrás, sí está bueno, digamos, difundir estos resultados, mostrar que las cosas funcionan, para que, digamos, asegurar, digamos, que poder seguir por este camino, y también para poder pensar para adelante, bueno, los desafíos que se van a venir dentro de 30, 40 años, cuando la sociedad esté más envejecida, bueno, vamos a tener que empezar a priorizar algunas políticas públicas, y hablar de demografía un poco nos puede llevar a este debate más también de política, que salga un poco más estrictamente demográfico, entre más en el camino de la estrategia y la economía. Bien, Juan, gracias por estar en contacto con Puntos de Referencia. Bueno, muchísimas gracias a vos, y gracias a todos por la invitación. Juan Camisaza, Coordinador de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Aquidad y el Crecimiento, y coautor del documento Cambios Demográficos en la Argentina, una oportunidad estratégica. Acá, con nosotros, en Puntos de Referencia.